Buen día, buen día. Hoy toca un audio y unas páginas espectaculares. Muchas, después de escuchar el audio de la jaula, de liberarnos, de salir de ahí, pueden sentir, viste cuando te agarra una ola que no sabes ni dónde estás parada, que no sabes si te estás ahogando, si no, y al final cuando te estabilizás no era tan grave. Tenías el agua apenas por las rodillas, por los tobillos, un poquito. Pero en ese momento que la ola te tiró, te tumbó, pegás manotazos para todos lados, estás confundida, sentís miedo, no sabés si estás profundo o no. Pasa la ola, se calma el agua y nada, no pasó nada. Y el agua, no estabas en un lugar tan profundo y hacés pie y tocabas la arena y fue solamente la fuerza de esa ola que te desestabilizó. Bueno, puede ser que muchas se estén sintiendo así, pero ahora ya esa ola bajó, el mar está calmo, está tranqui. Puede ser que a algunas les cueste más abrir esa jaula para liberarse a ustedes mismas. Dense tiempo, pero yo soy partidaria de que hay que tomar acción. Ese discurso de estoy mal, estoy triste, me duele, no puedo, no puedo, no puedo, me cuesta. O sea, yo soy terminante en eso. Están perfectos los procesos, hay que respetarlos, pero en un punto, si hace 15 años que estamos con un mismo tema, que hace 20 años que damos vueltas sobre lo mismo, lo único que hacemos es que esa sensación, ese dolor que venimos arrastrando, ese sufrimiento, sea cada vez más profundo. Entonces tenemos que ser radicales y tomar la decisión de salir de esa situación de víctima, de lo que me pasó, radicales. Decir, listo, mi plan es salir de acá. Entonces, tómense el tiempo que necesiten, pero recuerden que no tenemos todo el tiempo del mundo, porque de verdad esto se puede terminar mañana, pasado o dentro de 30 años, pero no lo sabemos, entonces yo considero que cuanto antes nos sintamos liberadas, sin esas mochilas, para poder hacer realmente nuestro camino, nuestra historia, nuestros planes, nuestros proyectos, cuanto antes podamos comenzar, más vamos a disfrutarlo. Así que, tomate tu tiempo, pero metete un poquito de presión positiva, yo lo llamo, de decir, listo, ya está, ya está, ya está, ya me harté de estar mal, ya me cansé de estar triste, ya me harté de estar angustiada, ya está. Bueno, pasó la ola, listo, estamos acá. Y ahora vienen unas páginas que, como les digo, están buenísimas. Entonces, la primera página es la 89, y ya la frase del inicio que dice que los grandes logros no son hechos por la fuerza, sino por la perseverancia. Y yo uso mucho esa idea de fluir, que tiene que ver con eso, con no forzar, que cueste, que cueste esfuerzo, que sea difícil el sangre, sudor y lágrimas, tan escuchado. Bueno, entonces, estas páginas que les voy a dar, que son poquitas, es de la 89 a la 91. Cuando en la página 91 dice qué nos merecemos realmente, ahí frenan, lo vamos a dejar para el día siguiente. Entonces, la 89, la 90 y parte de la 91. Si bien son pocas páginas, tiene mucho contenido. Yo marqué muchísimas palabras. Usé muchos colores, cosas que me inspiran, cosas que no me quiero olvidar, cosas que son innegociables. Puse mucho color, muchas referencias, mucha flecha. Por eso es corto la lectura, pero hay mucho trabajo por hacer. ¿Y cuál es el trabajo? Leerlo a conciencia. Y si lo pueden leer varias veces, mejor. La palabra que les voy a dejar hoy es autocrítica. Porque van a ver que cuando estén finalizando, habla de la autocrítica versus autocastigo. Y la autocrítica es hacer un análisis, observar lo que sucedió, una crítica constructiva de algo que hicimos, de una decisión que tomamos hacia nosotros mismos. Y justamente es constructivo, no es una crítica para sentirnos mal. Eso sería autocastigo. Y no nos lleva a ningún lado. Nos paraliza, nos frustra, nos hace desistir de nuestros proyectos, nos castigamos, nos castigamos. Y nos bloqueamos, nos paralizamos, no hacemos. Y acordate que estar viva también es una responsabilidad. Hacer uso de todas las posibilidades que tenés es tu responsabilidad. Entonces, autocrítica es la palabra de hoy. Cuando vos hagas algo y no te salga como esperás, o alguna situación que te ponga molesta, fíjate si lo que te estás diciendo es una crítica constructiva que va a ser un punto de partida desde donde continuar o de donde volver a intentar. O va a ser un autocastigo. Castigarte por no haberlo hecho perfecto. Castigarte porque no fueron los resultados. Yo soy muy crítica conmigo. Y a veces la gente me dice, no, no seas tan crítica. Pero yo para mí, crítica es espectacular. Es ver cómo puedo seguir mejorando, cómo puedo acercarme cada vez más a eso que quiero. Que lo que quiero yo es vivir en plenitud y en libertad. No es más que eso. Entonces, la crítica no la veo como algo que me pese, sino como a pistas que me van acercando a ese paraíso al cual quiero llegar. Que en realidad no existe. O sea, no vamos a llegar nunca a ningún lado. El proceso, el camino, el hacia dónde ir, es el paraíso mismo. El sentir que todos los días tenemos un propósito, un para qué. Chiquito, puede ser mantener las plantas del jardín, regarlas, observarlas. No necesitamos grandes proyectos. Pero todos los días tener algún proyecto, un para qué levantarnos. Nuestro proyecto puede ser, en nuestro trabajo, darle lo mejor y cambiarle la vida a mucha gente. Primero a nosotros, porque estamos haciendo lo que nos gusta. Y después a los demás. Nuestro proyecto del día puede ser empezar a diseñar ese proyecto que nos inspira, que nos motiva, ese emprendimiento que queremos hacer. Y hay muchas personas también que tienen emprendimientos y dicen, no, tengo 60 años. ¿60 años? Tal vez tenés 20 años para llevar a cabo ese emprendimiento. ¿Qué pasa si ahora te haces un emprendimiento que no lo sientas como un trabajo en el sentido de la obligación, los horarios y ese concepto de trabajo que trajiste o que tenés en mente desde hace tantos años para atrás? ¿Qué tal si ese emprendimiento está basado en los horarios que vos elegís, en los días que vos elegís, en las personas con las que quisieras rodearte? Si ese emprendimiento es la excusa, entre comillas, perfecta para estar con gente que esté en tu misma frecuencia. Y además, que ganes plata, dinero, que no es nada malo, que lo tenés que determinar, que ese emprendimiento te dé plata. Y con ese dinero que vas a obtener, que no es más que una retribución por tu trabajo, es un intercambio de energías. Perdón, me sigo un poquito la tos. Ese dinero lo vas a usar para seguir nutriéndote, para viajar, para estar cada vez mejor, para de vuelta, volcar todo eso en tu entorno, en tu grupo. Entonces, autocrítica la palabra de hoy y observá lo que pensás y lo que te decís. ¿Estás haciendo una crítica constructiva para justamente seguir construyendo, seguir avanzando, o te estás castigando porque las cosas no salieron como pensabas? Porque no se dieron en los tiempos que imaginabas. Disfrutá estas páginas. Son poquitas, tienen mucho para remarcar, mucho para pensar. Hacelo a conciencia, acordate, no es leer rápido, a conciencia. Y este seguramente son unas páginas que vas a leer varias veces. Seguimos a full y ya estamos casi, casi por la mitad. ¡Gracias! ¡Gracias!